La plana mayor de los dos principales partidos políticos en Puerto Rico se encuentra en Washington para tratar en el Congreso temas relacionados al estatus y a la reforma de salud, mientras el comisionado residente no ha logrado que su proyecto de estatus, el 2499, sea llevado a votación en el Pleno de la Cámara. En materia de reforma de salud, lo que propone el borrador de Casa Blanca para Puerto Rico son migajas. Vía satélite desde Washington, el comisionado residente licenciado Pedro Pierluisi, buenas tardes. Buenas tardes, Inmarie, buenas tardes a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Comisionado, Luis Fortunio tiró básicamente al gobernador la toalla en cuanto a lo de la reforma de salud. ¿Usted está haciendo lo mismo? En lo más mínimo, la reforma está pendiente. El presidente de la Casa Blanca sometió una propuesta en el día de ayer. Deja mucho que desear. Hoy le cursé una carta muy fuerte al presidente junto a los demás delegados. También me dirigí a todo el liderato de la Cámara de Representantes denunciando esa propuesta por discriminatoria y ya tengo el apoyo del liderato en la Cámara. Ahora lo que vamos a ver en estas próximas semanas es que se van a presentar uno o más proyectos enmendando el proyecto que el Senado aprobó. Esa propuesta de la Casa Blanca para Puerto Rico se asemeja mucho a lo que el Senado había aprobado, pero ciertamente es deficiente, es inaceptable. Y lo que yo estoy buscando es que al final del camino el trato que recibamos sea un trato justo y estoy seguro que el liderato de la Cámara de Representantes y algunos aliados del Senado me van a apoyar. Comisionado, y para pasar a otro tema, pero en términos del liderato de la Cámara no es el problema. El problema entonces en estos momentos está desde Casa Blanca, donde vino el proyecto que se supone que se vaya a discutir el próximo jueves. La última palabra la tiene el Congreso. El Congreso es el que ahora va a estar primero atendiendo este asunto en la Cámara de Representantes y pasa entonces al Senado. Pero ya el Senado había tomado una decisión respecto a los fondos para Puerto Rico y lo que había ofrecido son 500 millones de dólares. 500 millones de dólares de aumento por año, pero eso no es suficiente porque tiene una serie de condiciones y restricciones. Lo que la Cámara aprobó es sustancialmente mejor y aquí lo que va a pasar es lo siguiente. La Cámara va a aprobar unas enmiendas a ese proyecto del Senado y entonces el Senado lo tiene que aprobar y no van a tener que tener 60 votos, sino más bien con una mayoría simple. Así que esto está vivo. Seguimos en pie de lucha. Yo jamás me voy a rendir. Como digo, hoy lo denuncié directamente a la Casa Blanca. De igual manera aquí en la Cámara de Representantes me hice sentir ante el liderato. Y es momento de luchar y lo vamos a hacer. Y lo importante es mantenernos unidos buscando un trato justo para todos los puertorriqueños. El segundo tema es el proyecto de estatus. El proyecto suyo, 2499, aún no baja y no parece que esté en calendario tampoco por las próximas semanas. ¿Qué pasó? ¿Tampoco va a pasar? No, bueno, en cuanto a la reforma de salud, vuelvo y digo, está en trámite. En cuanto al asunto del estatus, no está en calendario porque ha habido un atraso con el problema de la nieve acá. Se atrasaron los trabajos, pero en cualquier momento lo incluyen en calendario. Aquí la mejor evidencia es que tenemos aquí a todo el liderato cabildeando a favor o en contra de ese proyecto. Y de igual manera recientemente un exgobernador envió una carta muy negativa que básicamente lo que hace es criticar a nuestro pueblo y el desempeño de nuestro pueblo en el pasado. Así que no, ese asunto está pendiente y yo sé que tarde o temprano llega al pleno y se va a aprobar con una mayoría sustancial. Comisionado, por último, y antes de despedirnos tenemos que irnos, pero el gobierno de Puerto Rico, y esto es una carta que ha enviado hoy la compañía Diallo advirtiendo que el gobierno de Puerto Rico se ha confabulado con Bacardí y Serrayes en una campaña de mentiras para atacar el desarrollo económico en Islas Vírgenes. Y entre otras cosas advierten que no importa el resultado de la disputa, la puerta se cerró para Puerto Rico y no van a comprarle ron una vez finalice este proyecto o esta disputa. Mira, las Islas Vírgenes realmente están en una actitud de desespero defendiendo esa transacción que hicieron con Diageo y con otra entidad allá en las Islas Vírgenes. Echaron la casa por la ventana y han puesto en peligro todo este programa porque si no se establece una regla de juego aquí para evitar subsidios así tan enormes, lo que va a pasar es que entonces Puerto Rico no va a tener alternativa y va a tener que también subsidiar a los productores que tenemos en la isla, Bacardí, Serrayes, entre otros. Y entonces, ¿quién sufre? Los pueblos. Porque entonces todo este dinero que se utilizaba para tantos buenos propósitos, pues meramente termina en manos de estas entidades privadas productoras de ron y esa fue jamás la intención. Vamos a seguir dando la lucha, le guste o no le guste, al gobernador de las Islas Vírgenes. Gracias por estar con nosotros, comisionado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.